Muy bien, estoy con el Dr. Anderson y él descubrió que sus manos naturalmente son frías, pero cuando examina a un paciente, ¿qué pasa normalmente, Dr. Anderson, con tus manos? Bueno, son extremadamente frías y cuando le doy la mano a alguien, usualmente dicen, lo comentan, incluso tú dijiste algo el otro día, y comienzan a calentarse. Siempre que examino a un paciente y encuentro un área que no es normal. Dame un ejemplo. Bueno, tuve una paciente a la que le di la mano y era una amiga de mi madre, y le pregunté si tenía problemas con la tiroides, y ella no sabía de ninguno. Y le dije a mi mamá que debía hablar con su doctor, y claro, dos semanas después, llamó a su mamá y dijo, tengo problemas de tiroides. Bueno, verás, lo que todavía sigue asombrándome sobre cómo toma las manos de cientos de personas. Y me dijiste que es como una brisa que sientes. Dime, describe gráficamente las cosas que ves, sientes y presientes. Bueno, hubo otro caso de un niño que estaba en emergencias, que tuve que examinar después de que se hirió la cabeza. Y puse mi mano en su cabeza donde se hirió y no parecía haber nada aparentemente mal con él. Y de hecho, iba a enviarlo a casa con algunas indicaciones. Pero al decir las palabras a la madre, dije, creo que debemos mandar a su hijo a Vanderbilt por una resonancia. ¿Por qué dijiste eso? No lo sé hasta hoy. Dios dijo esas palabras a través de mí, y... ¿Qué pasó? A cuatro horas después que lo envié, el neurocirujano me llamó y yo esperaba que me diera una lección por enviarle a un chico normal. Pero él dijo, si no hubiera enviado a ese chico, hubiera muerto. Tenía hemorragia interna en la cabeza. Y apenas terminé su cirugía. Dime de alguien que murió, médicamente hablando, volvió a la vida y te dijo lo que vio. Seguro. Ella sufría de un ataque cardíaco y la envié con su cardiólogo y él descubrió que tenía un bloqueo. La llevó al laboratorio, le hizo un procedimiento para abrir el bloqueo y ella murió. Y él hizo resucitación en ella. Estuvo en línea recta por dos horas. Y él llamó... ¿Y está seguro de que murió? Supongo que línea recta es sinónimo de muerto. Lo cierto. El cardiólogo me llamó y dijo, no lo sé, hicimos el procedimiento porque tenía un residente que quería entrenar en cómo hacer resucitación. Y sin embargo, después de dos horas despertó. Su corazón latió, así que la llevé a terapia intensiva y... ¿Por qué su corazón latió después de dos horas de línea recta? Solo Dios sabe y él... ¿Y médicamente hay una explicación? No hubo ninguna explicación. Ni siquiera el cardiólogo tuvo una. Él dijo que su corazón latió a pesar de que casi hasta el punto de... Así que si no hubiera estado experimentando, ella hubiera muerto. Absolutamente, así es. Muy bien, continuemos. Y tres días estuvo en terapia intensiva y... Ah, despertó. Y la desentubaron. Y lo primero que ella... Le dijo a la enfermera fue que me llamara. Y así, Karen y yo fuimos a terapia intensiva en Nashville a visitar a la dama. Y la primera cosa que salió de su boca fue que había visto a Jesús y su familia. Y que ella quería decirme que... Ah... Ahí donde estaba es mucho mejor que donde estaba ahora. Y que quería volver tan pronto como pudiera. ¿Estaba molesta por haber vuelto? Estaba muy molesta. Y... Y por siete años ella me dijo que estaba molesta. ¡Ja, ja, ja! Dime sobre el paciente que tuviste que no iría al cielo. Sí, tuve este... Algunos pacientes, pero afortunadamente la mayoría de mis pacientes en realidad han ido al cielo. Y... Pero tuve uno que trató de... Luché con él constantemente por llevarlo de nuevo con el Señor porque... Era un hombre que abandonó creer en Dios y muchos años de amargura y ese tipo de cosas. Al pie de su cama, cuando tomó su último respiro, fue muy diferente a otros que se van al cielo. ¿Qué fue diferente? En vez de estar sonriendo y feliz y, ya sabes, viendo, estaba muy molesto al hablar. Casi peleando hasta su último aliento y hubo una... una sensación de oscuridad y frío en el cuarto. Y eso cambió... radicalmente. Fue muy diferente de las... de mis experiencias con pacientes que van al cielo. ¿Qué le dirías a alguien que enfrenta la muerte en este momento y que es cristiano? Le diría que no tiene nada que temer, que el velo es muy, muy delgado, que no corramos hacia la eternidad, pues la eternidad camina junto a nosotros y nos está esperando. Jesús espera justo al pasar este velo delgado y se emociona de que nos encontremos con él. ¿Y qué le dirías a alguien que enfrenta la muerte que no cree que Jesús murió por sus pecados, que no se ha arrepentido y no ha hecho a Jesús su Señor? ¿Qué le dirías a ellos? Le diría que deje su vida anterior, que acepte que va a entrar a la eternidad y que si no acepta a Jesús, la eternidad a la que irá a vivir no es el cielo, será el infierno. Y yo recomendaría muy claramente que... busque a Jesús como su salvador. Yo no recomiendo, dices, él es doctor. Yo le digo a la gente, te digo, tú no sabes, aun cuando has recibido una sentencia de muerte y tal vez, pero ni siquiera tienes una sentencia de muerte. Estás ya en línea recta, estás así. No sabes cuándo llegará tu fin, ¿cierto? Por supuesto que no sabes, pero yo sí sé esto. Yo soy judío. Y cuando tenía 30 años de edad, Jesús vino a mi recámara y él es real. Y sé que mi padre judío ortodoxo, que era como el doctor Anderson, con su mano empuñada contra Dios, sé que en su lecho de muerte tuvo un encuentro con Jesús y dijo esta oración que quiero que tú digas conmigo en voz alta. Ahora, di, creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Jesús murió por mis pecados. Y por su sangre. Y por su sangre. Dios ya no recuerda mis pecados jamás. Dios ya no recuerda mis pecados jamás. Estoy limpio. Estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Y ahora que estoy limpio, le pido a Jesús que sea mi Señor. Le pido a Jesús que sea mi Señor. Que viva en mí. Que viva en mí. ¡Voy a ir al cielo! ¡Voy a ir al cielo!